Hoy es un día especial para nosotros, el Club River Play cumple 119 años, así que bueno, la idea es hacer una movida solidaria, juntar alimentos no perecederos y bueno, justamente hoy, a modo de festejo de cumpleaños, estamos entregando a los distintos merenderos. En total van a ser cuatro merenderos, ya estamos en el tercero y la idea es, como decía Lucas, poder llegar a la mayor cantidad y agradeciendo obviamente todas las donaciones que hicieron los hinchas, las empresas, esta movida que estamos haciendo en conjunto con toda Argentina, con todas las filiales y agrupaciones de Argentina, es por el cumpleaños de River y consideramos que en este momento el festejo es la solidaridad y sumándonos a toda la propuesta que se hace desde el Club en todo el país. ¿Cómo fue el recibimiento en cada uno de los merenderos? Y con mucho agradecimiento, tanto hoy como hace 10 días que hicimos otra movida con el resto de las filiales y también estuvimos en otros merenderos y la verdad es que siempre es con agradecimiento por parte de la gente que los coordina y toda la gente del barrio que nos ve llegar y nosotros como filial ya se suma año a año siempre algún festejo por el Día del Niño o Reyes u otra movida solidaria. Entonces es como que nos conocen y nos agradecen y por eso nosotros como filial queremos agradecer a todos los hinchas que nos ayudan acá en Puerto Madryn a poder juntar y colaborar, como decía Lucas recién, y poder llegar a la gente que más lo necesita. ¿Actualmente cómo es la situación en el barrio? Y hay muchas familias que no están pasándola muy bien en estos momentos. Éramos, teníamos entre 25 y 30 niños y ahora somos entre 45 y 50. Se aumentaron varias familias al merendero. Me imagino, ¿cómo hacen? Generalmente se entrega la merienda todos los días, las viandas. Estamos entregando tres veces a la semana la merienda y mercadería, la que recibimos, le preparamos y entregamos la mercadería a la familia. No estamos haciendo comida por el momento. En este caso recibieron la ayuda de los hinchas de River en la ciudad de Puerto Madryn, pero aquellos que quieran colaborar con ustedes, ¿cómo tienen que hacer? Tenemos una página de Facebook, rinconcito de luz, o bien a mi número de teléfono, 284-7263-66, Adriana. Y en este caso la coincidencia, vemos la campera. Sí, soy hinchada de River.